No es un buen trabajo, pero es mejor que no hacer nada Por supuesto, querida Felicitaciones, debes aprender a volar con tus propias alas Y recuerda que el trabajo te significa Dino si necesitas nuestra ayuda, ¿de acuerdo? De acuerdo Yo podría escribirte una recomendación Gracias, pero no es necesario Ya está todo resuelto Nos vemos después Mucha suerte en todo Hasta luego Adiós, me cae muy bien esta chica Creo que esta muchacha ha madurado un poco Ojalá siga así Te he extrañado tanto, querida Y como está tu gato Si vienes, tráelo también, ¿está bien? Hasta luego, mi amor Buenos días Mi hija les manda saludos Buen día, querida Es muy amable, gracias Está todo bien Gracias a Dios, se escuchaba bien por teléfono Señora Dilruba, ¿dónde se encuentra su hija? Ankara Ankara, dice Se mudó allá cuando se casó Y luego